¿Qué pasa con los compañeros de la ciudad? Hay otros compañeros heridos, hay un miembro de la sociedad civil también herido. Desconocemos los nombres porque dentro de los centros asistenciales por temas de seguridad no nos dan los nombres, pero por otra fuente hemos conocido que son dos estudiantes más de los que tenemos confirmados y un miembro de la sociedad civil. También se presume que hay muchos más heridos porque las ráfagas de disparos fueron innumerables. Aquí venimos, Patricia, atravesando por una escalada de violencia que viene en ascenso. Bueno, empezaron por una represión a protestas estudiantiles y ya ha llegado hasta un punto donde ya no están usando ni gas lagrimógenos ni perdigones, sino que ya lo que están usando son armas de fuego. Y en ese sentido quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuál era el propósito de estos motorizados? Bueno, la gente que estaba ahí los describen como los que fueron los causantes de la muerte de Daniel Tinoco. Y lo pregunto porque el presidente ha dicho públicamente, candelita que se prende, candelita que se apaga. Si no lo estoy citando textualmente, es muy cercano, muy cercana a la cita. ¿Estaban ustedes haciendo un disturbio? ¿Estaban ustedes bloqueando una calle, haciendo una guarimba? Y estos motorizados querían amedrentarlos y obviamente despejar la vía. ¿Qué estaba pasando en ese momento? No, nosotros en ese momento los compañeros, los que estaban, era en una vigilia, vuelvo y te repito, una vigilia permanente que se ha creado ahí hasta tanto se le dé solución y respuesta a la gente.